Seguramente la película de Chipping del Rescatadores vaya a ser recordada por la aparición oficial del Sonic Feo Un personaje que se robó todo foco de atención Dándole un plus que seguramente otro personaje no se le hubiera dado a esta película Pareciese que Disney planeó todo esto para que esta película fuera todo un éxito Pero no fue así Ya que Sonic venía de una popularidad tremenda por su segunda película Y al salir Sonic Feo unos meses después en la película de Chipping del Ayudó mucho a hacer todo un éxito viral esta cinta Simon Wilkins el artista del guión gráfico de la película de Chipping del Ha compartido unos datos muy interesantes El cual nos cuenta que Sonic Feo no estaba pensado ser incluido en esta película desde un principio ¿Qué? ¿Cómo que no? En el guión estaba Jar Jar Binks de Star Wars Él iba a hacer que estuviera originalmente en el lugar de Sonic Feo Lamentablemente esta petición no llegó a buen puerto Y se desconoce el por qué Jar Jar Binks no pudo ser incluido en esta película Fue ahí cuando se pensó en otros personajes Y es ahí donde llegaron a la gran idea de incluir al Sonic Feo Supongo yo que Jar Jar Binks al ser un personaje feo Le iban a dar ese papel de burlarse de su rostro Por lo que seguramente dijeron ¿Quién puede ser más feo que el mismísimo Jar Jar Binks? Y bingo, pensaron en Sonic Feo Claro que Sonic Feo no es tan feo como Jar Jar Binks Pero si ocupaban un personaje feo y aparte un personaje que diera de qué hablar No había nadie mejor que Sonic Feo Por lo que Disney ya debería haber subido de puesto al genio que se le ocurrió esto Y obviamente a los abogados que hicieron posible esto Así que gente, noticia corta pero muy interesante Manténganse atentos al canal que se vienen videos cada vez mejores que sé que les va a gustar ¿Crees que el no meter a Jar Jar Binks fue bueno para la película de Chippendale? Házmelo saber en la caja de comentarios Espero les haya gustado Un saludo y hasta la próxima